Fruto de este trabajo perseverante, conjunto, son los siguientes resultados. En el tiempo que llevamos en el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95 por ciento, los homicidios en 0.5 por ciento, el robo de vehículos en 28 por ciento, el secuestro en 18 por ciento y así en casi todos los delitos del fuero común y federal. En suma, de 11 delitos considerados como de mayor impacto, sólo tres han presentado aumentos, el feminicidio que creció en 13 por ciento y que posiblemente, reitero, antes no se clasificaba como ahora, la extorsión que aumentó en 28 por ciento y el robo en transporte público individual que creció 12 por ciento. Gobierno de México.